No quiero enfrentar la forma que me siento con él hoy. No olvido el ayer, a ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme. Solo dime cuando no me digas don, me miraremos juntos el mismo horizón. Te vamos dando saltos sin tener un norte, solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien. No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te vengas tú también. Quiero bailar con la suerte que me diga que se viene aunque ya me pise los pies. Y un solo error de acertar parece que te fallé. Y así fue, que siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe. Sabes que te estoy diciendo cosenme. I understand why I'm feeling this way, but I can't help but feel like a coward because of it. Solo dime cuando no me digas don, me miraremos juntos el mismo horizón. Te vamos dando saltos normal que me importe. Si te estoy buscando ya en mi te esconde, solo dime bien. Si me quieres cuánto porque ya no sé. Dices no es pa' tanto pero pa' mí lo es. Y ahora dime sal, tú me quedo en tu piel. Algo dice vete y yo digo átate. Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora construyete. Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también. Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé. Ya no puedo contenerme. Contenerte ya está bien. Yo sé que me miras pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme enciende. It feels like if I stay around for too long, everything inside of me is gonna overwhelm me. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con el mal desnudo. All my feelings are gonna overwhelm me. Vísteme. 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 Gracias.